Jaime Arnache, fotógrafo profesional y figura principal de Abitupeque, le dijo enlace radio de enlace televisión que todo se haya dispuesto para la realización el próximo 8 de octubre en Barranca Bermeja del October Big Day. Parados, es este sábado 8 de octubre, saldremos en un gran recorrido desde las 5 y media de la mañana hasta las 10 de la mañana, pues las personas que quieran vincularse a esta actividad, que se contacten con nosotros para guardarle el cupo, estaremos haciendo todo un gran día de pajareo, el October Big Day tiene la gran connotación que tiene el componente pues de abres migratorias, que están en esta época llegando y lo que queremos es seguir sumando para seguir pues visibilizando nuestra región de la mano de las comunidades como siempre lo hemos venido haciendo y estaremos en las horas de la mañana en la Ciénaga de Llanito y en las horas de la tarde en el corregimiento en el centro en la cabaña del Barranquero. Arnache explicó la importancia de este encuentro mundial de pajareros. Como siempre, esto tiene un componente educativo, un componente de conservación y lo que queremos es siempre pues es visibilizar nuestra región, nuestra tierra, esa riqueza natural, porque además de salir a recoger y observar aves, vemos la fauna que no está exenta de la mirada y de la observación. Las entidades también que se quieran vincular pues que nos contacten, siempre se ha hecho dos veces al año, este año sumamos dos actividades más, que es el Global Big Day que es en mayo, el October que es en octubre y nos sumamos a un tema muy importante que es el tema netamente investigativo y de conservación, que es el censo de aves neotropical. Así las cosas, el próximo sábado la cita es con el October Big Day.